Con este público que realmente es tradicional que ya aproximadamente a esta hora se vaya poblando de gente y veamos esa tribuna colmada y con ese fervor y ese cariño que siempre le brindan a los payadores. Así que es un placer compartir una jornada más aquí en el Carlos Molina y nada más y nada menos que con Juan Alberto Lalán y con quien hemos andado en distintos escenarios aquí por distintas regiones, distintos encuentros de payadores pero he tenido la satisfacción que en agosto del año pasado estuviera en nuestro pago allá por la vieja posta del Chuy en el departamento de Cerro Largo en un mojón que se inició y que va a continuar anualmente un encuentro internacional de payadores en homenaje a quien lleva nombre este escenario, don Carlos Molina. Así que con un aplauso grande lo recibimos a Juan Alberto Lalane payador de Chascomús y payador de Montevideo porque hace unos cuantos años que está entre nosotros aquí. Muchas gracias Gabriel, buenas tardes para todos. Feliz sábado de gloria. Exactamente 20 encuentros del Prado que nos encontramos, valga la redundancia, desde el 2005 llegamos por primera vez a este escenario con un montón de compañeros argentinos. Y año tras año repetimos la visita, renovamos el cariño de ustedes hacia nosotros y nuestro hacia ustedes, así que es un placer. Aquí termina mi trabajo de la edición 2024 de esta semana criolla y realmente ha sido formidable. En los compañeros, colegas, circunstanciales que me han tocado aquí en el escenario y hoy corono con Gabriel Luceno que nos conocemos hace tantos años y ahí estamos, en esta causa sagrada para nosotros que se llama payador. Gracias amigos. Saludo a Hugo Valdés y a Julio Pereira que son un poco los apadrinadores de la milonga todas estas noches, todas estas jornadas y como valoramos también el trabajo del guitarrista pido un aplauso para ellos que están secundando con su instrumento nuestro canto. Vamos a ver qué podemos hacer. Gracias. 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 Mi querido Juan Alberto ¡Suscríbete! 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 Soltar blanca ave que lleve amor hasta el tope Que este canto en su galope Quede y pueda remarcarlo Y no quisiera olvidarlo Con mi acento payador Compartimos tu dolor Querido Silvia y Juan Carlos Es cierto se encuentra ausente Payador o limareño Pero hay que seguir un sueño En el alma de la gente Y si de algo soy consciente Aquí pensaba entre tanto Que en la alegría y el llanto En una nota sentida Se compone nuestra vida Y se compone este canto Se va rimando la gente De uno u otro portón Acaricia el corazón de quien canta con la mente Un pueblo que es consecuente Y por eso tanto quiero Que lo admiro y que le adhiero Uruguay contiene fama Se van poblando las ramas Del árbol de los troveros Y que lindo es comparar Con un árbol la poesía Es una inmensa alegría Que hasta me da por pensar Y estando en este lugar A Juan le preguntaré Pondele en cabeza y fe A través de la poesía Si usted un árbol sería Dígame usted Cuál sería usted Quisiera ser cedro azul Por la grandeza que encierra Como un untilo en mi tierra Que da un perfume de tul Bajo de este cielo azul O empallador oriental Le diré y no queda mal Al redondear mi poesía Tal vez que un ceibo sería Que esa es la flor nacional Siempre un árbol Mi apuntala Con esa sombra sencilla Yo quiero ser coronilla O allá en el cerdo algún tala Si en las buenas O en las malas De la amistad Me hago cargo Me imagino En cerro largo Invitando En mi actitud Y debajo de un hombur Tomándome un mate amargo Ser un tala Un espinillo Pienso No estaría mal Lo que elige cada cual Aunque resulte sencillo Los dos adquirimos Un brillo Cumplimos nuestros apronte Dios quiera No se remonte Porque yo sufro en mi tierra Gobiernos de motosierra Que avanzan con el desmonte Hay que verlo de tal modo Es cierto que allá en su tierra Hay quien con la motosierra Desea talarlo todo Habrá que unir codo a codo Y tenerse más confianza El tiempo avanza Y avanza Y sabe Habrá que pensar Para al fin poder sembrar El árbol de la esperanza El árbol de la esperanza Que crezca sería gasajo Pero hay gente sin trabajo Queda vacía La labranza Mas yo no bajo Mi lanza Por más que ya entró el otoño Porque yo tengo Retoño Avanzar y no está mal Que el fantasma liberal No nos borra el patrimonio Del patrimonio Usted hablaba Ese patrimonio Nombra Quien pretende con la sombra Sabe Aquí yo pensaba Juan aquí bien lo explicaba Y eso decirle Señor Que con inmenso Fervor Es el viejo testimonio También es un patrimonio El canto del payador Si es que patrimonio Somos Que no nos falte el trabajo Golpeamos como un badajo Pregunto en cuándo y cómo Y aquí le respondo a plomo Tranquilo con mi figura Que sin perder la frescura Pueden secar la raíz No avanza ningún país Si le borran la cultura Yo sé que hay cierta inconsciencia Y suscribo aquí su frase Y es porque hay gente Que hace Locuras de su existencia Pero hay que hablar La presencia del pueblo Para luchar Sabe me da Que pensar Solo el pueblo solamente Encontrará allí la fuente Donde poderlo cambiar Pero a veces Como ofensa Se toman ciertos Recaudos Igual a mi harina Laudo Y aquí Le canto a la prensa Gabriel Si hoy Me dispensa Aquí le pido Atención Y al gremio Por su afición Con toda espontaneidad Que nos digan la verdad Y no desinformación Sabe bueno que le diga Que aquí dejó un sembradío Como un torrentoso río El ideario de Artiga Hay que enfrontar las intrigas Hay que sembrar el altruismo Soñar con ese optimismo Don José supo aclarar Nada se debe esperar Sino de nosotros mismos Quiero contarle Gabriel Mientras su palabra elogia No crea que es demagogia Lo que yo expongo Lo que yo expongo en mi riel Con la dulzura de miel Quiero dejar claro aquí Con ardiente frenesí La realidad nos mitiga Si hubieran leído Artiga Mi país no sería así Bendita tierra entrerriana Esa que lo quiere tanto Hoy la menciono en mi canto Porque la siento Mi hermana Artigas En su cercana presencia Allí lo sembró Mucha gente Lo admiró Y estaba pensando acá Cuando anduve por allá Mi alma lo comprendió Es que la tierra argentina Es bella donde la vean Ahí se puebla la idea Porque hay flores y hay espinas Su extensión es tan divina Y me enciendo como un pucho Y este canto desembucho Gabriel lo hago valer Y ya lo invito a volver Porque allí lo quieren mucho Volveremos, volveremos Como usted vuelve a mi pago A reencontrar el halago Que día a día ofrecemos Los payadores sabemos Que hay que ganarse Los payadores Cumpliendo con sus afanes Es bueno cualquier terreno Al uruguayo lucero Y el argentino Lalare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!